Tú no bailas dembo Yo bailo más que tú Tú no bailas dembo Baila, 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 baila dembo Tú no bailas, baila, 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 baila dembo Tú no bailas dembo Baila, baila, baila dembo Tú no bailas, baila, baila, baila Tú no baila, 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 baila Dembo, tú no bailas, tu no bailas, dembo, uno Baila, 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 baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!